Estamos en Es Diario con Carlos García, candidato por el Partido Popular a la Alcaldía de Durango. Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien. Cansado ya después de una larga e intensa campaña, pero muy animado y con muchas ganas y con muchas expectativas de obtener un magnífico resultado el día 28, este próximo domingo. Eso es muy bueno y sobre todo es muy bueno que tú tengas un buen resultado porque eso significará que Bildu no llegará a la Alcaldía de Durango como sí que por desgracia puede llegar en otros territorios de País Vasco de Navarra. Y precisamente por eso me gustaría preguntarte, en el contexto de que en las últimas semanas se han presentado a 44 etarras, entre ellos 7 asesinos, es decir, con delitos de sangre en sus listas, pues me gustaría preguntarte por ello porque tengo entendido que en Durango también se presentó un candidato, un etarra en las listas y además que recibiste insultos y amenazas por parte de Otegui, ¿no? Así es. En la lista de Durango, el número 16 de la lista de Bildu, es una persona que ha estado condenada por atentar contra tres archanchas y organizar emboscadas contra la archancha, entre otros atentados. Por lo tanto, es muy lamentable, es muy infame que pueda competir en igualdad de condiciones una candidatura plagada de terroristas como son las listas de Bildu, donde no solo tiene 44 terroristas en estas elecciones, sino que tiene más de 120 terroristas en estas elecciones, en las anteriores de 2019 y en las anteriores de 2015. Y aquí en Durango es la primera vez que gobierna Bildu y el Partido Popular también es la primera vez que no obtuvo representación en 2019. Si lo hubiese tenido, Bildu no hubiese gobernado. Por eso es tan importante que obtengamos representación en esta ocasión y lo vamos a conseguir y Bildu no va a gobernar. Vamos a quitar de las garras de Otegui 200 millones de euros, que es lo que gestiona el Ayuntamiento de Durango durante cuatro años. Casi 50 millones de euros al año. Y vamos a hacer que ese dinero repercuta única y exclusivamente en beneficio de la vida de los durangueses y de los habitantes de esta villa, que no se merecen tener un gobierno como el que han padecido durante estos últimos cuatro años. Para eso me presento, para defender los intereses de mis vecinos, de donde vivo actualmente, en Durango y además de defender el interés general. Porque Durango es el principal ayuntamiento, es la principal institución que está al frente Bildu, que gobierna Bildu. Y por lo tanto vamos a impedir que continúen al frente de esta institución. Y por lo tanto el señor Otegui está muy nervioso, tan nervioso que ha insultado, ha amenazado a la candidatura del Partido Popular en Durango, llamándonos fascistas, diciéndonos que nos va a salir muy caro. Y desde luego, para mí y para mis compañeros de candidatura, eso no supone que vayamos a dar un solo paso atrás. Al contrario. Solo nos sirve para convencernos y reafirmarnos en nuestro objetivo, que es en primer lugar sacar a Bildu de la alcaldía. Tiene bemoles, por decirlo en coloquial, Carlos, que sea Otegui el que te insulte, el que te amenaza, el que te amenaza, cuando es el mismo Otegui que estuvo condenado, que estuvo en la cárcel por secuestro, cuando es el mismo Otegui que también estuvo condenado por ser un exponente importante dentro de la banda terrorista ETA. Es el mismo Otegui que tiene de número 2 de Bildu a David Pla, que fue el último gran jefe de la banda terrorista ETA. Es el mismo partido de Bildu que, como estábamos contando, lleva a 44 etarras en sus listas y que 7, con delitos de sangre, realmente no han renunciado, como dijeron. Es decir, porque para renunciar había que haber enviado un escrito a la Junta Electoral Central, manifestando su deseo de no coger el acta de concejal si es que salen elegidos, no enviando un comunicado a un medio de comunicación, además de su órbita adversal. Así es, es una auténtica farsa, porque en realidad siguen estando en la candidatura, siguen estando en las papeletas, ya no solo están esos 7 supuestamente con delitos de sangre. Es que, por ejemplo, el que viene en la lista de Bildu en Durango no ha cometido delitos de sangre porque, afortunadamente, gracias a Dios no consiguió sus objetivos, pero lo ha intentado, igual que todos los demás. Por lo tanto, es muy infame y especialmente en Durango, donde es la candidatura de la alcaldesa, la candidatura del gobierno. Quien gobierna es la candidatura que grababa con terroristas en sus listas. ¿Y esto por qué pasa? Pues esto pasa porque están muy crecidos, porque son socios del señor Pedro Sánchez y se creen que todo les sale impugne, que todo les sale gratis, que pueden hacer lo que les dé la gana. Y eso, desde luego, no va a ser así, porque muchas personas y gran parte de la sociedad española se ha indignado y ha visto claramente con este movimiento, con esta maniobra de Bildu, que es algo totalmente antidemocrático y que no deberían participar en las elecciones sin igualdad de condiciones con el resto de partidos. Sin ir más lejos, con mi candidatura en la que van víctimas del terrorismo, como es Daniel Portero, al que asesinaron a su padre, mi número 2 de mi candidatura, al que asesinaron a su abuelo, o mi número 11, Dúñez Uriarte, a la que intentaron asesinar en la universidad, o mi número 12, Dúñez Uriarte, a la que han amenazado, ha intentado asesinar también tantas veces, o a mí mismo, que me han intentado asesinar en tres ocasiones. Esa es una contradicción que no es normal en una democracia, por mucho que algunos quieran hacer verlo. No es normal que haya una lista, una candidatura con asesinos y que haya otra lista con víctimas y que tengamos que competir en igualdad de condiciones en las elecciones, porque desde luego todo el mundo comprenderá que no estamos en igualdad de condiciones. Además, se entiende muy fácil. Quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas, mis compañeros del Partido Popular de Madrid y de otros lugares de España que colaboran con nosotros para completar las listas, porque no es normal, y todo el mundo lo entenderá, que no haya suficientes personas en muchos municipios vascos donde tenemos votos para rellenar las candidaturas, para completar las candidaturas. ¿Eso por qué se produce? Se produce porque aunque tal no nos mata, no nos deja vivir. Y no hay una libertad plena en el País Vasco, desde luego. Y quien diga lo contrario, miente. Y eso es un motivo y una demostración. El hecho de nuestras candidaturas. Han estado asesinando durante 50 años a personas inocentes, en especial a servidores públicos, a jueces, a fiscales, a periodistas, a profesores, a concejales, a guardias civiles, a policías nacionales. Esa justificación que hacían ante su parroquia, de esos asesinatos, la tienen que mantener hoy en día. Siguen manteniendo esa criminalización del rival del que piensa diferente o de los que defendemos la Unión de España o servimos a los ciudadanos y al conjunto de los ciudadanos. Porque hoy en día siguen recibiendo como eres a los terroristas. Siguen defendiendo a los terroristas. Y en el caso de las listas electorales, pues otro comploma. Los incluyen ya directamente en el cambio de dudas. Por lo tanto, siguen manteniendo ese discurso del odio desde un partido como BIMBUS, que no ha condenado ni uno solo de los asesinatos. Sin ir más lejos, la alcaldesa de BIMBUS, de Durango, no ha condenado ni uno solo de los 13 asesinatos que se han cometido en Durango. Nueve en Durango y cuatro vecinos de Durango fuera del municipio. Ni siquiera la del concejal de Durango, mi compañero Jesús Mari Péderos, el concejal del Partido Popular. Por lo tanto, es muy evidente que aquí, en el País Vasco, lo más parecido que hay al fascismo es Otegi y sus listas de BIMBUS. Lo más parecido al totalitarismo es Otegi y sus listas de BIMBUS. Y frente a eso, pues los que defendemos la democracia, defendemos la unidad, defendemos la libertad, defendemos los derechos de los ciudadanos y que tengan una mejor vida, vamos a plantar cara y vamos a derrotarles. Aquí en Durango van a perder las elecciones. Van a irse fuera de la alcaldía. Cuando entre el Partido Popular, por la puerta del Ayuntamiento de Durango, Bildu va a salir por la ventana. Tú lo decías antes, Carlos, jamás Bildu ha tenido tanto poder, ya no en el País Vasco, ya no en Navarra, sino en el Gobierno de España, a la hora de aprobar, por ejemplo, leyes tan importantes como la Ley de Presupuestos, a la hora de llevar a cabo o a la hora de disponer múltiples políticas públicas, jamás ha tenido tanto poder como con Pedro Sánchez. Es decir, esto es una anomalía importante en un país democrático como lo es España, que un partido que tiene, insisto, a sus dos máximos dirigentes condenados por pertenecer y por ser bastiones importantes de la banda terrorista ETA, pues que tenga tanto poder institucional y de gobierno en España. Pues sí, es lamentable. Por eso estas elecciones municipales son doblemente importantes, porque afectan a la institución más cercana a la vida del ciudadano, como son los ayuntamientos, pero también porque es el primer paso para cambiar el Gobierno de España, que consideramos totalmente imprescindible sacar del Gobierno a un presidente como el señor Pedro Sánchez, que no es el Partido Socialista, sino el Partido Sanchista, porque es el partido más radical, el Partido Socialista más radical que ha habido en democracia, con los socios como Bildu, como Esquerra, como quienes quieren destruir nuestra convivencia, y sin ir más lejos, con un partido como Bildu, ya es el ejemplo supino que lleva asesinos terroristas en sus vistas y en sus candidaturas. Eso es indigno para el Gobierno de España, porque no sabíamos que esos terroristas, que no los han querido destruir el Gobierno de España, han querido destruir España, han querido hacer desaparecer todo lo que significa España en esta tierra vasca querida mía, y por eso es doblemente infame el ir con terroristas y además con terroristas que odian y siembran el odio a un día de hoy contra España, y en el Gobierno de España eso es inaceptable e inasumible. Por eso lo tenemos que hacer por el interés general, por el bien y conjunto de los españoles y por dignidad democrática. Sacarles ahora en estas elecciones, de cuantas más instituciones podamos, en primer lugar, y es mi responsabilidad aquí, en el Ayuntamiento de Durango, pero también sacarles a quienes les han metido en el Gobierno de España. Otro de tus objetivos es también que el AVE llegue a la estación de Durango, algo que no quieren los de Bildu e que incluso, bueno, pues los que ahora llevan en sus listas, los E.C. me refiero, pues han llegado incluso hasta asesinar a uno de los directores de las obras, ¿no? Así es, así es. Una de nuestras propuestas es que aquí en Durango, en el corazón de Yuskadi, donde viven 30.000 habitantes en el municipio, pero hay 150.000 habitantes en la comarca, en el entorno, desde Íbara hasta Morenieta y Guernica, haya una parada de AVE, un talladero del AVE, que nos una con el resto de España y con el resto de Europa. Eso al nacionalismo radical no le gusta. De hecho, Bildu está radicalmente en contra de este tren de alta velocidad que nos conecta con el resto de España, hasta el punto que ha estado durante décadas atentando, poniendo bombas contra el tren, hasta el punto de asesinar a uno de los directores de la obra, como es Ignacio Uría. Y eso se va a revertir con una estación aquí en Durango para atender al corazón del País Vasco y para poner al corazón del País Vasco más cerca del resto de España. Por eso es una de nuestras propuestas más importantes que vamos a sacar adelante con un Partido Popular fuerte en el Ayuntamiento de Durango y además con un gobierno de España liderado por el Partido Popular. Por eso es doblemente importante. Es doblemente importante porque es una infraestructura que va a atender y va a mejorar la vida de muchos ciudadanos del País Vasco, pero que también es un símbolo de cara al nacionalismo radical, al fanatismo y al terrorismo de cómo no se salen con la suya y no solo va a haber AVE en Bilbao, en Victoria y en San Sebastián, sino también en la cuarta capital de Euskadi, como es Durango. Carlos García, quedan ya muy pocos días para ese 28M, para esas elecciones autonómicas y municipales que son la antesala, evidentemente, de las elecciones generales de finales de este año. Estaremos en contacto, veremos a ver qué ocurre, pero la sensación, como dices, es buena. Muchas gracias, Carlos. Estimado Hugo, ha sido un auténtico placer. Quiero aprovechar simplemente para pedir el voto a todos los durangueses que nos están viendo en tu medio de comunicación, en el diario y además para pedir el voto también a todos los vascos que sepan que votando al Partido Popular vamos a frenar a Bilbao en todas las instituciones que sea posible. Y además en Durango en particular quiero dar las gracias también a los que me acompañan en mi candidatura, a los vecinos de Durango que me acompañan en mi candidatura, a los vascos que vienen conmigo en mi candidatura y también a los madrileños como Daniel Portero o, sin ir más lejos, a todos, Miguel Marge Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que cierra mi candidatura. A todos ellos quiero darle las gracias, quiero dar mucho ánimo y quiero terminar pidiendo el voto para la Partido Popular, que es un voto seguro para mejorar España y para derrotar a quienes odian España como es vivir. Carlos García, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.